Buenas, me extrañaron, puercas, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Voy a tomar agua? En todo el viaje no tomé, yo creo que lo máximo una botella de agua Estoy más cachetona, ya me vi aquí en el OBS Es que, güey, a ver, allá todo está frito, güey, allá todo está frito, hasta el agua, el agua que te pone al hotel Agua frita, y te sabe a aceita, a pinche petróleo El día de hoy les voy a contar todo lo que pasó en el viaje Traigo fotitos, traigo videos, traigo varias cosas que les quiero enseñar, les quiero platicar Les grabé vlog, eso es visual y esto es escuchado Los extrañé también, ¿eh? No creen que no Está padre viajar, está padre conocer cosas nuevas Pero también está padre estar aquí, estar tranquila y descansar Dormir más de tres horas al día, está padre también eso, güey Hola, felicidades por tu estrella en el paseo de la fama y las ángeles zapatos Si vieron mi estrella, si vieron mi estrella ahí Gente, ya me he asustado porque no había encontrado mi estrella, pero ya la encontré Se equivocaron aquí, pero ahí está Hubo un día que no tuve voz en lo absoluto Extra de tres, nuestro pensamiento al agarrar los boletos Era, tú agarras el pasillo, él porque está todo largote Yo agarro la ventana Nadie se va a sentar en medio, güey Último minuto de abordamiento Un cabrón, excuse me, se puso en medio, ¿no? En el de México a Los Ángeles hicimos lo mismo Güey, este avión está XXL, güey Últimos dos minutos, se sienta una chava en medio Yo estaba así como que le quería decir que si nos daba chance de estar juntos No quieres estar con un desconocido tres horas y tú quedándote dormido así Y la chava nos dice Ah, ¿quieres estar juntos? Y yo, ah, yes, please, thank you Y queda el mojón en pasillo, yo en medio y la chava en pasillo, ¿no? Muy chingón el avión, muy padre y así Buenas noches Y me morí todo el vuelo Estábamos chismeando el mojón y yo Estábamos chismeando ahí de todo, de la vida, de esto, de lo otro Dijimos, eh, pues nadie sabe qué pedo Empiezan a desembarcar todos, güey Y la chava de al lado Oigan, ¿qué me puedo tomar una foto? Loco, lo que escuchaste no es cierto, estamos ensayando un guión Estamos ensayando un guión para una película que va a salir en dos años Te lo juro, por Dios Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, chinga su madre Íbamos con Poncho Que Poncho trabaja en la agencia de Randy Que es la que estamos el mojón y yo Entonces él iba como nuestro papá Llegamos al aeropuerto de allá Y nos habían mandado indicaciones de Call of Duty De que iba a estar alguien esperándonos Con un cartel que decía Call of Duty Era un güey que parecía ruso, güey Todo blanquito, blanquito, blanquito Pelo canoso, mamado, alto Lentes, oscuros Y con un cuadrito que decía Call of Duty Nos ve Le hace así Me sentía así como si yo viniera del FBI O de algo así CSI, HBO, DHL Ya nos fuimos con él Welcome here, please Nos lleva a la camioneta Una camioneta así enorme, güey Yo dije, güey O nos va a proteger mucho O ya nos cargó la chingada O ya vino la migra, güey Vino la pinche migra Y nos chingó Nos subimos al carro Y que Dios nos bendiga Porque sepa la chingada donde teníamos que ir Llegamos al hotel Y en chinga había como una recepción de Call of Duty Donde tú ibas, dabas tu nombre Dabas tu Gamertag En el centro de Call of Duty del hotel Decía, nombre Samantha Samantha Rivera Y luego, Rivers Ah, River No mames No sé qué A la chinga Nos dieron una maleta Cada uno Con regalitos de bienvenida Lo grabé también en el blog Son unos crocs Y mira, tiene como pines ahí De Model Warfare Están chidos Lo puedes usar modo normal O modo 4x4 Y luego me dieron esta gorra también Nos regalaron este mouse Que se ve bueno, eh Y luego te daban esto Que lo voy a abrir aquí Creo que es literalmente Una tecla de tu teclado No mames Está increíble Y se pone el teclado Ay, no mames Droga Puta madre Me hubiera servido más allá El hotel estaba muy bonito Muy, muy bonito Estaba justo enfrente De la playa de Santa Mónica Es donde está Lo de GTA Santa Mónica Pier Un muelle Está una rueda de la fortuna Está gente encuerada Mucha gente haciendo ejercicio Desnudos Corriendo mamados Así Y llegamos Y dije Güey, por favor Yo quiero que me toque Un cuarto de hotel con vista Con balconcito Subo a mi cuarto Me asomo por la ventana Y estoy viendo el otro edificio Y voy y le digo a Poncho De que Poncho No manches Mi cuarto no tiene Como que ningún cuarto tiene vista Y me dice El mío sí tiene Y dije No mames Y le dije Bueno, pero no tienes balcón Sí Mira loco A la que invitaron al evento Fue a mí, güey Tú no Tú vienes de colado, güey Que por cierto Llegamos al hotel Y parecía la típica convención De streamers De gamers Porque llegas al hotel Y en todo el lobby Que está muy grande Había mucha gente con cámara Te identificaban con una pulsera Tiene una pulsera que decía Call of Duty Que de hecho me traje de recuerdo Porque soy muy tilichera Yo guardo todo La servilleta del hotel Me la traje Fuimos a buscar algo de comer Y la verdad Lo primero que nos dimos cuenta Es que hay mucha gente homeless Mucha gente homeless Hablan su propio idioma Te gritan así en la cara de repente Comimos ahí lo primero que encontramos Aquí tengo foto de lo que comimos Nada más y nada menos Que unos boneless Con chili, cheese, fries Y había unos nook dog Ahí en el restaurante Y ya nos fuimos al evento de COD Fue un ensayo No fue el evento en sí Desde el ensayo Yo había visto muchos creadores Que yo veo normalmente de COD Yo, wow Estaba C-Laner Que C-Laner es mi creador favorito De COD Estaba Aidan Estaba Nick Merckx Estaba Ninja Llegamos al ensayo Y lo que teníamos que hacer básicamente Era dejar el stream listo El setup estaba muy chingón Cada quien tenía su escritorio Con su nombre Tenía dos computadoras Era un monitor así Y otro monitor vertical Hace cuenta que era algo así Ok De hecho jugué con C-Laner Y contra C-Laner Jugaba Y luego en chingal Tuvamos la pinche foto Ese día fuimos al Dead Wey Estábamos ahí en el lobby Y estaba el Dead así parado Y lo conocimos ahí Es súper buen pedo Y el evento Cuando íbamos en camino Enfrente de nosotros En el camión Estaba C-Laner Y yo estaba así wey Bien emocionada ¿De qué? Y el mojón Estaba jode y jode Con que le iba a decir Y no sé qué Y me amenazaba wey Y le hacía así Entonces yo estaba así En el pinche camión wey Y luego le metí un zap Al mojón Y dijo Eh no mames No sé qué Volteó atrás Y atrás estaba Dead Y le dice Eh me pegó Y yo le expliqué a Dead Le dije wey Es que soy fan del wey de enfrente Y este cabrón Me está cagando el palo Y Dead Ah no mames Que eres fan del de enfrente Que no sé qué Bueno entramos al evento Todo ese show Estaba el flex Estaba Domingo Estaba Félix Del último círculo Estaba Kesto Que Kesto Yo sé que no te gusta Que te digan esto Que sepan que está más bajito que yo Aparte me dio mucha cosita wey Porque el Kesto iba trajeado wey Todos íbamos bien fachosos Yo iba en pinches pants El mojón iba en shorts Y el Kesto iba en trajecito wey En trajecito ¿Por qué tan elegante Homero? Porque hoy se prueba el Call of Duty Entramos al evento Ya iba a empezar todo Todos tiramos pedos Con la configuración Entonces empezamos a regalar todo Caprimi nos ayudó A acelerar la cámara completa Que no se podía Entonces ella hackeó el sistema No sé qué chingados hizo Hicimos el stream Y ya Por cierto salimos en el trailer Salimos en el trailer del COD Y grabamos algo Para el trailer oficial también El juego me gustó mucho Estaba padre El juego se ve muy bien Se siente muy bien Muy fluido Lo estábamos jugando en ultra Y se veía increíble Ya no se íbamos a regresar Pero antes dije Mira wey Esa es la última idea del evento Me gustaría mucho Una foto con Sea Laner Y si no lo hago ahorita Ya no se va a poder Y dije chingues Su madre en América No sé wey Soy pene No me gusta incomodar a la gente No sé por qué Lo vimos y estaba con su dúo Bueno no es su dúo Pero juega mucho con él Chingue su madre aquí Con los dos de una vez Y les dije Que ah hola ¿Cómo están? Obviamente en inglés Vengo vendiendo lo que viene Siendo un plan Movistar Para romper la tensión Y les dije Oigan soy fan Soy fan de tu contenido Puedo molestar con una foto No sé qué Fuck you Son of a bitch Y me dijeron sí Y les dije Que ah thank you very much Y en eso que me voy Va pasando Aidan Solito 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 Es un jugador competitivo De Call of Duty Ha ganado miles de torneos Le dije Oye ¿Cómo estás? Tomamos una foto Y el wey de que sí No sé qué Y está todo chiquito wey Es como un niño chiquito wey Se ve como todo feliz Y así es en persona Salgo muy mal Pero ahí está No se ve muy bien En el lobby me encontré a Soki Flex El Sogoro Pero nos tomamos fotillos Ahí mira Y luego ya nos fuimos Al hotel Y se supone que va a haber Un after party Fuimos todos Ahí estábamos Estuvo padre Estábamos todos ahí Fuimos a Quackity esa noche Es a toda madre Quackity la verdad Muy buen pedo Me cae muy bien El mojón andaba de alucín wey El mojón andaba de alucín El mojón andaba bien alucín wey Éramos como 10 personas Y llegó la cuenta Y el mojón No sí Yo los invito Y la chingada Y así Luego ya nos organizamos ¿Verdad? Pero andaba bien alucín el cabrón Ahí fue donde el día siguiente Perdí la voz por completo wey Yo siempre que voy a un hotel Nunca dejo que pasen Porque siempre tengo todo mi desmadre Y había que hacer el check out ¿No? En lo que quiero hacer el check out Me dicen de que Ah agarraste un agua Si yo agarro un agua Obviamente en el hotel Te va a costar más Y yo Sí pero tú como sabes Nunca entraron a mi cuarto wey ¿Y sabían que había agarrado un agua? El jueves a las 10 de la mañana Con 12 segundos Usted se levantó toda fodonga Y agarró un agua Y ya pues pagué el pinche agua Creo que fueron como 10 dólares El agua más cara de mi vida wey 200 pesos mexicano Yo me quería subir A la rueda de la fortuna Y el mojón estaba cagadísimo wey Que cuántas vueltas daba Que a qué velocidad iba Y que no sé qué Se subió y estaba todo así Todo tieso wey Está tan alto Que si se cae desde arriba Cae parado wey Después de como 3 vueltas Como que le dio más paz Y ya dijo Bueno me tomamos una foto Y se dan la foto así con cara de pedo Porque tenía mucho miedo De no caerse Ese día fuimos a A Rodillo Drive Es donde están todas las Las tiendas caras wey Todas las tiendas Todo, todo lo de marca wey Todo Dior, Gucci, Louis Vuitton Pinche tu mamá Que oye Y si vamos a Valenciaga De Chile nada más Para ver qué pasa ¿no? Y qué dicen La chingada Fuimos Tienen como asistentes Hay una señora siguiéndote Y cargándote el palo Y presionándote a que compres O sea Ya están chingue chingue la madre Que te está joda y joda Lléveselo, lléveselo doña Lléveselo Yo vi una sudadera Como de este color más o menos Que me había gustado Me había gustado El único problema Es que estaba rota Si me gusta estar de moda Si me gusta explorar Estilos nuevos wey Esa madre Era una mentada de madre wey Esa madre era como para decir Mira Me la compro Porque no me importa El estado en el que esté Y le dije al mojón Oye si nos compramos algo Matching Que haga conjunto De amiguis De amiguis Que van a Los Ángeles No encontraba la pinche etiqueta Y ya la había metido Ya había manoseado Toda la sudadera wey Te ponen el precio Pero la etiqueta está más metida En las nalgas de la prenda Que el calzón Cuando se te mete Y vas caminando en la asamblea wey Entonces le pregunté a la chava Que estaba de que ¿Te necesitas algo? ¿Te necesitas algo? ¿Te necesitas algo? ¿Te necesitas algo? ¿Vodka? Sorry, sorry ¿Cuánto es esto? Mil dólares Es que en una sudadera No lo sé loco Con ese dinero te compro No, tampoco para tanto wey Tampoco, tampoco te exaltes Fui al área de tenis Y dije, mira Aquí es el gancho Porque yo sé que el Mariana No consigue tenis En ningún lado Porque le voy a decir Ay, nos queremos comprar algo matching Porque somos besties Nos queremos comprar algo igual Y yo sé que no van a tener De su talla Porque la bata tiene el pie Del tamaño de Michoacán Más o menos Me va a decir que no Y le voy a decir Ah, I'm so sorry Si hubieras tenido Te compro cuatro Y le pregunto Y le dije, oye Estos, los tienes How big? Y me dice Very big Very, very big We have 14 15, 16 Very big Y yo, why? Y me dice Ah, we get a lot of basketball players here Que le llegan muchos jugadores de basketball, wey O sea, yo estaba Estábamos intentando comprar algo Donde compran el pinche LeBron James Y dije, no mames Es que si es cierto Aquí es donde la gente Con mucho dinero compra Dije, bueno Very small Yo, very small Así como el tamaño de paparrito For dogs Si, we have all sizes Y yo, how much? 900 dólares Yo le dije al mojón Unos tenis Si tienen de tu talla De pata De tamaño de saltillo Y me dice Ay, no Yo no voy a andar usando esas mierdas Y luego de ahí nos fuimos ¿A dónde chingados? Nos fuimos Ah, a Hollywood Boulevard Lo primero que hicimos Fue llegar a la tienda de recuerditos Y me compré esto Miren Mira Para dirigir mis películas de Hollywood Cabe recalcar Que ese día Yo no tenía voz Mi voz era esto Hola En Hollywood Boulevard Yo quería encontrar la estrella De Robert Downey Jr. Todo el mundo iba viendo el paisaje Wey Iba viendo las tiendas Todo impresionante Yo iba así Iba así Buscando la pinche estrella Me atacaban Me atacaban los hombres Se empezaba a escuchar Y yo así como Ayuda Zombies Y luego aparte El Mariana es un cagón Wey El Mariana es un cagón Le decía algo Y ¿Eh? ¿Mande? Hijo de su puta madre Wey Si yo hablé para insultarte Que sepas que es de verdad Estaba el museo De Madame Tusson El museo De De cera Y también estaba el de Replay Believe it or not Que es como de cosas raras Unos ojos así saliendo Se ve medio curioso ¿No? Yo le dije al mojón De que Oye wey Tengo mucha hambre Y me dice Bueno si quieres comemos ahí Pendejos Es un museo Estaba todo perdido Wey Ayúdame loco Estás viendo que no tengo voz Y dices tus pendejadas Había unos hot dogs Que se veían buenísimos Wey De esos típicos De afuera de un festival Yo sé que el mojón Es de estómago delicado Y dije wey Donde nos comamos eso Este cabrón mañana Va a andar en silla de ruedas Mira Le puedo poner aquí Producción Revers Director Revers Cámaras Revers Fechas Revers Corte No mames Así voy a acabar los directos De ahora en adelante Y en la noche Poncho quería ir A un lugar de comida coreana Poncho se fue a estacionar el carro Llegamos Loco El lugar estaba feíto La verdad estaba feíto Y había mariscos vivos Que olía a mierda Porque estaban los mariscos ahí Vivos Aleteando Y haciendo sus cosas de pescados Y glu 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 Y la chingada Y el menú Iba de mal en peor wey En la foto se veía bien rico Y luego checabas lo que era Gusano de no sé qué chingados Empanizado Pero empanizado con pan De caca Y le dabas vuelta Y se veía Se parecían cuchiagues No Era leche De pescado A punto de parir Si Cosas bien curiosas Pero en eso La esposa de Poncho dice Le voy a decir Lidia Porque se llama Lidia Y la esposa de Poncho dijo De que wey vámonos corriendo Wey yo pensé que lo decían En sentido figurado Dije wey no literalmente Van a seguir corriendo Y empezaron a contar wey Una, dos, tres Y que se paran de la silla Y se van corriendo Vi a la señora Dije no thank you Thank you so much Thank you so much Cosa algo wey Cosa algo Lumbre Fire Así con palito Fire Y el menú estaba así como ¿Por qué hay una señora Atrás con un machete Persiguiendonos? El día siguiente Fuimos al estudio de Warner Que es un tour Te dan un tour por los estudios ¿Ves los sets reales De las series que están grabando ahorita? En el de Big Bang Theory Está bien chingón Le compré a mi papá Este mousepad de Warner Cada vez más cerca Del cocinando con Rivers wey Yo no cocino Pero para cuando haga El cocinando con Rivers Está increíble También para cocinar Del café de Friends Uno de estos Porque este dice Warner Bros Este dice Warner Bros Pero este lo voy a guardar Como de recuerdo Lo voy a poner ahí atrás Para el pinito de Navidad Nunca he puesto un pino de Navidad Mío gente Esta va a ser la primera Navidad Que ponga un pino de Navidad El día siguiente Fue cuando fuimos a Universal Como es ya septiembre Cerca de octubre Hay algo de Halloween A las 6 de la tarde Cierra en el parque Y nada más Si tienes el boleto de noche Que te pone una pulsera Te puedes quedar A lo de Halloween Y lo primero que hicimos Fue ir a lo de Harry Potter Está increíble Es como todo un mundo De Harry Potter Están todas las tienditas La tienda de búhos De varitas La primera que nos metimos Fue la de Harry Potter Que está muy chingona Aquí estaban todas las varitas Que vendían Sí compré varitas ¿Las quieren ver? Compré la de Ron Weasley Y la de su mamá Ron Weasley Y Molly Weasley Están padres Están padres No son las típicas Probamos la cerveza de mantequilla Luego fuimos a un área De los Simpsons Te vendían la dona enorme De Homero Estaba el Krusty Krab Estaba la taberna de Moe Todo eso lo grabamos Todo eso lo grabamos Está muy chido Nos bajamos de una montaña Que era la de Jurassic Park Que te mojas y todo eso Y me dice el mojón No mames Y yo qué Ya está quemada A ver Eh pendejos No me voy a encuadrar Aquí en stream No me voy a encuadrar No me voy a encuadrar Ah sí No De chill De chill Sí güey Fuimos al de las momias Fuimos al de Transformers Que también estaba chido Y luego ahí me dice Lidia Oye tengo bloqueador Y yo poco sí Ya me tosté güey Ya me recocí En términos de carne Estoy en overcooked Desde que te la regresan Todo un putado Está cocida además Y la chingada Ah nos encontramos Al cabrón este de Quiero mover El Rey Julián O ese güey Eh nos tomamos fotos con él Así en el mojón Eh pero lo voy a doxear Tengo una de él Julián por si la quieren Ya después de la noche Y ya estábamos bien puteados Gracias a Dios Poncho y Lidia Tenían una mesa En un lugar Que estaba tranquilo güey Había sombrita y todo Nos sentamos así Nos sentamos allí un rato Y estuvo bien a gusto Y mira lo que me compré Mira güey Lentes de Minion Güey están bien chingones Están chingones No me acaben por mi nariz What the fuck Pero si estoy operada Güey están increíbles Vi a mi familia güey Vi la casa de los Minions Había varios Minions por ahí Ahí lo van a ver en el vlog Y fuimos a la tienda Nos compramos igual El mojón y yo Nos compramos esta Que básicamente es de los personajes De miedo que están ahí Entonces me estoy mirando otra vez Puta madre güey Es que es increíble Me intento aguantar No me tardo ¿ok? Eh si se van perros Se los juro que se desaparece en la noche güey No se vaya a ningún pinche lado Empezaron a sacar Los drinks De Halloween güey Te servían en una calabarita Eh ya iba a empezar la noche de terror Todo el mundo corriendo güey Todo el mundo corriendo Y dijimos que pedo Pues que están regalando pan dulce Pan Que pedo Y al parecer era porque había empezado Lo de los monstruos Y había como una presentación Que no fuimos Porque la verdad Estábamos muy a gusto güey Botaneando Y tomando Y así Eran como nueve casas E embrujadas Con nueve temáticas diferentes Había una de La Llorona Había una de Michael Myers Había otra de The Weeknd Que estaba muy chida Porque era así como un tema de Hollywood Con música de The Weeknd de fondo La de La Llorona estaba padre Porque te contaba O sea había un lago Con los niños ahí ahogados Y había actores Que actuaban como si estuvieras sufriendo Y luego te asustaba En la chingada Y dije Oigan Ronda de drinks No mames Me voy a infartar aquí Me voy a dar una pinche embolia Y yo quiero vivir Luego nos fuimos a un tour Por donde grabaron Las películas de miedo O las series de miedo De Universal Cuando te ibas caminando Había güeyes vestidos De monstruos De zombies De personajes de películas De todo eso Que pasaban al lado de ti Y te asustaban Y te seguían güey A mí me tocó que me persiguieron Entonces en una de esas Uno me sacó un pedote güey Y yo corrí tantito Y me persiguió Y salí corriendo así como estúpida Fue que yo estaba grabando Para el vlog Decía de que Oye gente Está cabrón aquí Hay gente que te persigue Y justo me persigue un cabrón güey Entonces salgo yo así Corriendo como estúpida Y güey me pasó algo horrible Dejamos todas nuestras cosas En el locker de Harry Potter Y nos dijeron No están las cosas Está mi mochila La cámara del mojón Mi cámara Los pasaportes Los souvenirs Que habíamos comprado Estaba todo güey Nos pidieron el número De los lockers Y le dijimos al güey Y nos dice Oye no hay nada Esos números No nos trajeron nada de ahí Eran súper buen pedo Los que estaban ahí en la recepción No se preocupen Díganos exactamente La descripción de cada objeto Y ahí me ves güey Haciendo memoria La cámara Le tuve que hacer el modelo güey De la cámara de Mariana Eso lo encontraron Mis souvenirs Las varitas de Harry Potter güey Todo lo que había comprado Me dijeron de que no No está Me dijeron Mira ve a checar A la atracción de Harry Potter Y diles que te dejen entrar A checar todo eso Y para eso pues ya habíamos tomado Yo me estaba echando una cheve ahí En Universal La neta estaba bien emputada güey Estaba bien emputada Y estaba nada De empezar a mentar madres güey Así loco De empezar a mentar madres Y me dice No, no se puede O sea no puedes Está cerrado Y había un chavo Que le dije Oye ¿Me puedes hacer el favor De ir a checar otra vez? Si yo voy a checar otra vez Se regresa Y dice No, no hay nada Y dije puta güey O sea me dijeron Los de recepción que viniera Y me dice ¿A poco si te dijeron eso? ¿A poco si Tilín? Y yo Si Tilín Y le dije Oye ¿Puedes marcarle? Se va atrás Como si tuviese una llamada Regresa y me dice Me dijeron que no Era horrible Porque yo tenía una cerveza en la mano Y dije güey Van a pensar Que estoy borracha Y que se me olvidó Todo lo que yo tenía Entonces yo estaba con la cheve así Escondida güey El mojón se estaba enojando El mojón estaba de que Oye güey No mames ¿Cómo pueden hacer eso? No sé qué Y yo tranquilo Tilín Y luego le dije yo algo a Lidia De que no Es que se van a hacer pendejos Y me contesta en español La chava No si lo buscamos Y le dije güey De verdad me tuviste aquí Hablando inglés Cuando hablas español ¿Cuál era tu pinche necesidad? ¡Qué cagona! De verdad O sea Y aparte el mojón No, no, sí Yes, yes Yo hice cualquier pendejada De que no Please, thank you Fuck you Y el mojón Yes, yes The minion, the minion Yes Viene la supervisora Y le explico Le dije mira Dejamos aquí las cosas Y no están Y me dice Don't worry I will come back Ok Chingón Regresa la supervisor Con las cosas en la mano Y me dice Discúlpame mucho No sé qué pasó Me hagas cosas Y le dije no te preocupes Muchas gracias por tu tiempo Y la chingada Las agarro Y volteo con el güey Que me dijo que había ido a checar Y le dije Sí checaste doble, ¿no? Sí volviste a checar Y luego volteo con la otra señora Y tú checaste personalmente Todos los lockers, ¿no? Y me fui güey Y salió una explosión Así de atrás Explota el pinche Universal El castillo de Harry Potter Explota así a la chingada Y es algo así Y me vuela el pelo así Con mi bolsita de Universal Y el mojón atrás Yes, yes Pues nada gente Gracias por estar aquí Por escucharme Les comenté en un tweet Les comenté también ese día Pero el hecho de haber ido Al evento de Call of Duty La verdad significó muchísimo para mí Yo veía esos eventos Cuando estaba chiquita Y yo veía a todos los streamers Que se juntaban Y que hacían su desmadre Y les dejaban jugar la beta Y todo eso De verdad me hizo mucha ilusión Me hizo mucha ilusión Y COD es Y siempre va a ser mi juego favorito Y aunque sea mala Y ahí les va una lección de vida Gente, no tienen que ser el mejor Busquen divertirse Pasarla bien O sea, si les sirve de algo Ese consejo Ahí está Me hizo mucha ilusión ir Así que gracias a ustedes Por estar aquí Y por apoyarme en todo eso Los quiero mucho gente Los quiero mucho Gracias por todo de verdad Espero que me entiendan Que se los agradezco De verdad de todo corazón Y que no nada más Les estoy diciendo por decir De verdad se los agradezco A todos los que ven los videos En YouTube Siempre estoy viendo los comentarios Todo, todo De verdad Muchas, muchas gracias Los quiero mucho Les mando un abrazo Con la guerra de Pompi ¿Y ahora qué hago? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!